Bueno, muy buenas a todos, una noche más, estamos aquí en Talking Tigers número 28, esta vez un miércoles, ya no empiezo la intro, a ver cómo lo suelo hacer. Bueno, cosas a comentar antes de empezar, bueno, primero lo importante, ahora lo hacemos los miércoles. ¿Quieres comentar el por qué lo hacemos los miércoles? Porque, a ver, los martes es un día muy bonito y tenemos unas fiestas de bienvenida durante un par de meses. Entonces, sí, que nuestro compañero también va a las fiestas de bienvenida. Y nada, entonces, para cuadrar bien, vamos a hacerlo los miércoles, así que nada. Así que acostúmenos a este horario porque va a ser el que vamos a seguir, el próximo, el próximo, el próximo y el próximo. Ahora ya no cambiamos más. Tengo que cambiar la descripción porque seguimos poniendo que pone Hola, somos Martín y Villa. Soy Adrián, no Villa. Luego también, pedir perdón por el audio del último podcast porque a Villa se le dio por hacer una... Prueba de sonido. Una maravillosa prueba de sonido donde mi micrófono sonaba y se me oía respirar. Entonces estaba nuestro querido compañero Martín If, jugador del básquet... ¿Qué estaba? En el Huesca... ¿Huesca? 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 No, no me acuerdo. Vale, entonces, se me oía respirar mientras la persona, nuestro compañero estaba contando una historia muy importante y no sé si tenía que decir algo más... Ah, bueno, que la semana pasada no lo hicimos porque, bueno, no... Literalmente no teníamos wifi en el piso, o sea, no había wifi aquí. Ahora mismo se puede emitir esto, pero antes no había wifi. Bueno, vamos a recalcar esta camiseta tan chula. No sé si se ve bien. Se ve, se ve. Porque Tolkien Tigers ahora patrocina un club de fútbol, Tigers Fútbol Club. Y nada, vamos a... se nos va a ver por ahí, por Coruña. Bueno, empezamos ya. Damos presentación a nuestro querido novato, como antes comentábamos acerca de las fiestas de bienvenida. O sea, ¿qué opinas de las fiestas de bienvenida? Así, en resumidas cuentas. Rápido, muy rápido. Por ahora, bien, pero jodida pa'l estómago. Y llevamos dos días y uno fue de presentación. Sí, sí, sí. Yo lo dejo ahí. Bueno, ya dejando su helado, primero preséntate quién eres, dónde vienes... Bueno, soy Guille, vengo de Vigo y... bueno, digo que estudio también. Sí, sí, sí. Bueno, es por ejemplo. Estoy informática, como el colega aquí. Ahí está, no le queda nada, ¿eh? No, no, no. Denle muchos ánimos por ahí. No, pero... y... y nada, bueno. Guille va a venir a hablar de un poco lo que es la producción musical. Y... y nada, bueno, antes de nada, te tenemos que hacer unas preguntas. No sé si las conoces acerca de... tenemos una sección. Algo te suena, algo me suena. Al empezar, sí. Bueno, pues las preguntas son... son dos preguntas y tienes que responder a una. Vale, creo que ya sé cuál es, ¿eh? No tienes que decir a qué respondes. Vale, vale. O sea, tú solo dices... Vale, lugar más raro donde has dormido o lugar más raro donde has hecho el amor. Y solo tienes que decir... Y digo una y la gente adivina. Bueno, tú dices el lugar. Ah, solo digo el lugar. En una mesa, nadie sabe lo que es. Ah, vale. Pues eso, ese es el ejemplo. Vale, pues... me la preparé de casa, vale. Vale, vale, vale. El que no conocí. El interesante, pero me la preparé de casa. Voy a decir en el jardín de la finca de mis abuelos. Hombre, ahí tomando el sol. Yo no solo quedo ahí dormidito, yo ahí siempre duermo. Y... y pues nada. Bueno, pues... Vamos ya a la entrada, ¿no? Eso es. Empezando un poco, pues, la producción musical. ¿Qué fue lo que te introdujo en ese mundo? ¿Cuáles fueron tus motivos? Pues... Sinceramente, yo antes he escuchado mucho FMS. O sea, veía mucho la FMS y tal. Y hay un DJ, el de Argentina... Bueno, para quien lo sepa, di lo que es la FMS, porque claro... Bueno, la FMS es una competición de batallas de gallos y así. ¿Y qué hay en...? ¿Dónde hay? ¿En Chile? Creo que... Sí, en España también hay algunas. Sí, en España hay, joder. Y... Argentina yo creo que es la más dura, ¿no? O sea, la que más... Creo que es de donde salió, no sé. Sí, yo creo que la primera... No, no, no. Creo que la primera fue en España, ¿eh? Sí. Igual me equivoco. No sé, no sé. Desconocemos el tema, pero bueno. Ah, bueno. Pues yo escuchaba la FMS Argentina y el DJ es... DJ Zone, no sé si os suena. A mí me suena un poco porque yo solía ver esas cosas. Pues es el DJ Zone, que también fue a la Red Bull, la que ganó Bennett, que era también el DJ. Y, tío, yo la escuchaba y las bases que ponía para que la peña rapease me flipaba. Y yo me veía otra vez, me veía una batalla de trueno versus cacha. Y decía, bueno, es que este beat está guapísimo, no sé qué. Y luego en Spotify también la subía. Y un día, en meditación... ¿Pero subía los raps o subía los...? Subía las bases solo. O sea, el DJ subía las bases a Spotty. Y entonces un día dije calentado, voy a intentar hacer una base. Entonces intenté descargar el programa. Claro, el programa que uso es de pago. Y tuve que, bueno, montar un cristo, primero descargué una... Ahí empezaron los virus. No, 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 virus ninguno. La verdad está a tres kilómetros de ti. Entró ya no entrando en el ordenador de Guille. Claro, yo no sabía que se podía descargar pirata. Entonces me descargué la versión gratis, pero no podías guardar los archivos. Es una puta mierda. Bueno, pero oye, para empezar al menos trae como una especie de pruebas. Sí, pero luego lo conseguí descargar pirata y ahí empezó todo. Empezó a hacer bases y tal. Todo está en duda. Sí. Y en plan dentro de... Porque claro, en la producción musical y todo eso hay bastante tipo de bases. Sí, es un mundo, sí. Entonces, ¿tú cuáles son, como a partir de así, tus tres mejores estilos que ya has tomado? Pues mira, me gustan estos. Yo el que más hago es trap, de puta calle. Sí. Siempre hice trap. Luego también intenté hacer tecno, pero es que eso es una movida muy complicada. Mi duda es, los estilos que hay son los mismos que de música. Tipo, hay base de reggaetón, cuando es reggaetón. O sea, una canción de reggaetón es que tiene base de reggaetón. Sí. No es que sea así la canción de reggaetón, ¿no? O sea... O hay algún tipo de estilo, tipo de gente que canta, donde cambia lo que es la base de la canción en general. No sé si se me entiende. Como, tipo, que dentro del reggaetón hay distintos... Me refiero, tú imagínate, escuchas una canción que es, pone, 4K. No sé muy bien cómo diferenciarlo, pero Dembow me imagino que es. Sí. Vale, pero tú imagínate que si le quitas la letra y le quitas a la gente cantando y solo la base, sigues yendo en el reggaetón. Sí, 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 sí. ¿Quién fue? Grande Valentín. ¿Eso qué es? Una suscripción. Hostia, sí señor. A los que dudan si estamos en directo, ya veis que estamos aquí. Si os suscribís o seguís, aquí estamos para leeros. Así que nada, lo que decía, que en este caso la canción es Dembow. Si le quitas la parte de lo que es el alfa cantando, sigue siendo Dembow. Pero ¿hay algún estilo donde con el cantante cantes un estilo y si lo quitas la base es otro? Igual te estoy metiendo en un compromiso. No creo, eh. O sea, yo... ¿Desde tu conocimiento no? No, yo creo que no. Vale, pues nos vamos ahí. Es por si... Yo creo que no. A lo mejor por los ritmos o si... Claro, por eso lo digo. O sea, yo ya me pillas. No, o sea, realmente... Es que no sabría decirte. Yo creo que en una canción... No, sí, supongo. Sí, al fin y al cabo se... Igual es como... Si cantas, tienes que cantar sobre una base. Y si no cantas, pues es a capela. Claro. O sea, si no hay base, es a capela. Hombre, normalmente los artistas supongo que graban sobre una base y no graban a capela, ¿no? O sea, no va. Fijo que hay algunos con... Sí. Habrá alguno que... Grabar a capela, pero luego la base le da lo que es el estilo de la canción. Sí, claro. Será eso. Y bueno, pues... Vamos un poquito con ya la parte de la producción. ¿Qué te hizo entrar en lo de la producción, en lo de la FMS? Sí. Y entonces entraste y a partir de ahí, ¿qué pasó cuando te instalaste ese programa? Ese primer programa que te hizo entrar en el mundo. Sí. Cuando instalaste la versión que ya te dejaba guardar... Sí, pues que hacía mierda. O sea, literalmente todas las bases que hacía eran malísimas. Y entonces, pues empecé a... ¿Pero eso quién lo juzga? Tío, son muy malas, cabrón. Bueno, cada uno... Yo te las enseño y son horribles. No, pero te lo digo de verdad. Pero todo el mundo, joder, a fin de cuentas, yo creo que toda la gente... Nadie nace aprendido. Hombre, eso es así. Messi no creo que supiese hacer el Vuelta al Mundo y tal cuando nació. Pero, ¿cuál es la pregunta? O sea, que... Después de instalarte el programa, luego empezaste a probar. Sí. A indagar un poco de cómo iban las cosas, probar. Yo, por ejemplo, cuando me suelo... Por ejemplo, Photoshop. Que a mí me mola el tema de Photoshop. Yo cogí, lo mismo que tú, me vi un vídeo en YouTube, tal, Photoshop. Ah, cómo mola Photoshop. Cojo, me lo instalo. Pirata. No, no incentivamos a que instaléis nada pirata. No, nunca, no. Paguen las cosas. La gente hace las cosas para que les paguéis. Pero, bueno, eso. Empecé a indagar, indagar. Y indagaba yo solo. Pero tú, ¿tú cómo era? ¿Cómo empezaste? ¿Empezaste a ver vídeos? Sí, tutoriales, tío. Al principio todo tutoriales. Porque lo complicado es saber cómo funciona el programa. O sea, y tú puedes tener ideas, pero no sabes cómo transmitirlas al programa, ¿sabes? En plan, dices, guau, aquí hay una melodía que haga así, luego meto en una flauta y no sé qué. Y esto y lo otro. Yo imagino que partir de cero es muy complicado. Sí, es muy complicado. Y tú, al principio, en plan, ¿también te basabas un poco en otras bases o...? Sí, sí. Yo siempre que escucho una canción ahora mismo, a día de hoy, escucho siempre la base. Te lo juro. Pero eso no le quita un poquito de emoción. No sé, tío. Yo me imagino, me di canciones tristes o canciones tristes, claro, barras. Canciones de solo barras donde tú dices, guau, qué barra. El Guille cuando escucha la barra, guau. Me gusta ese tono, ese me lo guardo. No, pero es verdad, tío. Mis colegas están hasta la polla de mí, están hartos. Porque siempre le digo, guau, mira el lead este que hace así, no sé qué. Tío, que yo a mí me suena, me la suda, tal. Y es solo a mí, al que le interesa, ¿sabes? Nadie en tu círculo está en el mismo ámbito que tú. Sí, sí. Sí, de hecho os dije que quería traer un colega que hace el Vilagoa. Un saludito. Está en vivo. ¿Vilagoa dónde estás? Está en vivo, está liado con el balomano y todo. Se le complica. Venía aquí hasta Coruña y se le complica. Bueno, es un saludo que era Vilagoa. Un saludito. Un saludito. Sí, él le mete duro. Él es muy bueno al reggaetón, sí. Al reggaetón. Sí. Está tu al trap y él al reggaetón. Yo intenté hacer reggaetón. Bueno, ni tan mal. ¿Y tan mal? Sí, porque coño, hay veces que estás harto de hacer lo mismo. Siempre lo mismo. Y al final siempre el proceso es el mismo. Pillas, haces un piano y luego le metes un tal y otro. Y siempre lo mismo. La percusión es la misma. Y entonces acabas harto. Había veces que no me apetecía hacer bases porque estaba harto de estar en bucle. Y cuando empecé a hablar con él de que él hacía reggaetón, intenté, o sea, empecé a escuchar más reggaetón para saber un poco cómo iba la movida, ¿sabes? De cómo hacen las bases. El reggaetón al final no es de las más básicas que hay. Yo también lo pensaba. Sí, pero eso es la percusión. La melodía es otro rollo. Bueno, claro. Claro, la melodía cambia todo mucho. Claro, claro. Porque al final yo me imagino que hay veces que dices, va, reggaetón, y solo te fijas en lo que es la percusión. Tal cual. Pero igual cambia el estilo si cambias la melodía. Sí, sí, sí. La melodía yo creo que no es lo más importante, porque, bueno, lo más importante es el ritmo que le da. Pero digo, para que sea distinta, la melodía es todo. O sea, la percusión es siempre lo mismo en reggaetón. Entonces yo empecé a escuchar reggaetón ahí para ver cómo iba la movida y tal, y intenté. Y yo lo que hacía, como, a mí se me da fatal meter la percusión al reggaetón. Porque no tengo buenos sonidos, lo hago todo, no me sale bien. Mi duda es, ¿cómo se hace con los sonidos? Ahí, un poquito rápido. En plan, si no tienes buenos sonidos, ¿cómo cambias eso? ¿Cómo lo arreglas? ¿Qué haces para tener esos buenos sonidos? Descargarlos. Descargarlos, ¿no? Sí. O sea, tú cuando te descargas el programa, el FL Studio, que es el que uso yo, viene con los plugins, que son como programas que aparte, que tienen sonidos. Y con el programa en sí, vienen los de stock, digamos. Y la mayoría son muy malos. Y entonces tú te descargas otros sonidos. ¿Nunca probaste a hacerlos tú? No. ¿No? No, nunca probé. La verdad es que no. Porque es que hay muy buenos por ahí. No. ¿Para qué me voy a meter yo en el tinglao de hacer sonidos? Perdón. Dime. Seguía él, te molesté decir lo de la percusión, de que intentaste ponerle percusión al reggaetón. Sí, y se me trataba muy mal. Pero, bueno, nefasto. Y entonces yo lo que hacía era, hacía la melodía, lo guardaba, y eso se llama loop. Cuando es solo la melodía, se llama un loop. Y entonces se la pasaba por correo a mi colega, y él le metía la percusión. Y entonces hacíamos la combi todo. La combi. La combi completa. Vale. ¿Y qué más estilos tocaste? Toqué el trap, lo toqué. Luego, dentro del trap, el más hiper pop, rollos tiki, algunas canciones de John Biff y así, que son más locos, tío. Te lo juro, las bases son muy locas. Muchos sonidos, sonidos electrónicos, de por aquí y por allá, te vuelven loca la cabeza. Claro, entonces, tú me imagino que cuando escuchas una canción, imagínate, estás en Spotify, y de repente, tienes una playlist en el editorial en la cual no sigues, y te salta una canción, y dices, wow, cómo me mola. Tú debes ser la única persona que en vez de ir al Instagram del artista, vas al Instagram del productor. Te lo juro, no sigo a un artista, solo sigo a productores. Yo a Steve Lee, Nick Mira, Cashman y IP a todos. Eso, corrígeme si no es así, pero imagino que también hay como muchos artistas, pero igual hay un grupo más reducido de productores. Mucho menos, muchísimos menos. Porque igual de cada cinco artistas, hay un productor. Sí. No sé, es nada por decir algo. Sí, refiero, porque siempre salen artistas que te acaban, este, este y este, los lleva el mismo productor. Sí, o sea, los productores grandes se mueven por discográficas, entonces cuando Railsby está en Universal y Cashman y IP están en Universal, aunque uno sea de Estados Unidos y otro de España, se juntan por la discográfica y así. Entonces sí, siempre hay menos productores. Me imagino. Sí. Y luego hay artistas que tienen como sus propios productores, por ejemplo, Glosito trabaja mucho con Baby Pantera, no sé si suena. sí me suena. Bueno, ¿sabes con Cruce? Bueno, Sí, no, al final cuando se hacen grandes, te quieres expandir, ¿sabes? Quieres llegar a otros artistas. Claro, y eso también debe estar muy guay como artista, el hecho de ver que, escuchas una canción que te mola y decir, guau, pues le hablo, y si hacemos algo juntos, eso debe estar genial, porque también, me imagino que, trajimos a un cantante, que era la vez, a su vez de cantante también hacía las bases, es decir, cantaba sobre su propia base, pero yo creo que como cantante, tener una persona que te haga la base, y que hagas la base con él, debe de hacerte, como el proceso creativo, un boom, porque es como, lo que, tengo una idea de esta frase, y de repente, claro, el productor dice, guau, pues ese es el bien de bien, ese ritmo, yo creo que ahí debes montar unas, unas bombas de ideas en el estudio. Y además, sobre todo, que cada productor, a fin de cuentas, tiene como su sello de identidad, ¿sabes? Cada quien tiene como, sus estilos muy marcados. Y también, hay, los productores tienen los míticos, como, cosas breves. Los producer tags, se llaman producer tags, sí. ¿Tú tienes el tuyo? ¿Tienes alguno? Intenté hacer uno, pero era muy mal, no me gustaba, entonces no tengo, no tengo por ahora. Aún el que está preparando. Sí, está en proceso. Está calentito. Uno que me guste de verdad. Está en el horno. El que tenía era muy malo. Y tú crees que las que has montado hasta ahora, ya, fuera de esas que dejaste cuando hiciste la FMS, se nota que eres tú. Se nota tu identidad en los bits. Puede ser. No sé, o sea, es que ahora, ahora estoy intentando hacer muchos estilos distintos. Pero tampoco sabría decirte si tengo un estilo muy marcado. también debe ser muy complicado el hecho de verte a ti mismo. Ya. Igual la persona que te escucha sí que pueda decir, Buah, se nota que lo hiciste tú. Seguramente. Visto desde fuera es más fácil saberlo yo. Es como lo mítico que, por ejemplo, me he dado un tema, lo de las fiestas de bienvenidas, ¿qué estamos haciendo? Pues, hay un grupo de jugadores de bienvenidas que siempre me compara con una persona. Y yo creo que es parecido a esto. Me ponen la foto de esa persona y yo nunca, o sea, yo creo que nunca vas a poner una foto de una persona que diga, se parece a ti, y yo diga, Buah, sí, es igual que yo. Tal cual. A ver si se ha clavado, pero es muy complicado. Y yo creo que es... A mí me pasó que vi una historia de un colega y había un tío clavado a mí, pero con cara de drogadicto. Entonces dije yo, Bro. Con cara de drogadicto. Con cara de drogadicto. Pero dije yo, Hermano, es eso, pero es lo que decía, eso que debe ser complicado viéndote desde la perspectiva de la persona que lo hace, decir, Buah, sí, se nota que soy yo. Es muy complicado. Sí, yo creo que es jodido. Es un poco bocón trigo de decirlo así. Porque es como, Buah, se nota que ni peor, tío. Eso dice yo. Es una canción, Buah, soy yo fijo. No, pero visto desde fuera se nota. Yo escucho canciones que les produjo, hay uno que se llama Nick Mira. Ahí ya me pillo. ¿Sabes la canción de Jules Walt? ¿Conoces Jules Walt? Lucid Dreams. Sí. All Girls Are The Same. Esa ya me pillo. Bueno, pues la produjo él. Y él le producía casi todas las canciones a Jules Walt, porque estaba desde abajo. Desde que empezó a hacerse famoso, el tío le seguía y le hacía las canciones. Y te juro que se nota un montón cuando la vas, se le hace a ese tío. O sea, es como ese rollo muy melódico, melancólico, así, de trap, y se nota mucho. Se nota mucho. Mira, comentan por aquí, por el grupo. Ponenlo en yogur por los jasjas. Saludos, animao. Bueno, no pasó nada. Bueno, por donde íbamos antes. ¿Tocaste trap? ¿Tocaste reggaetón? Sí. ¿Cuáles son así algún otro estilo que hayas tocado? Toque tecno también un poco. O sea, house así un poco suave. Mi duda es, cuando tocas tecno, tienes que probarlo en un sitio, me refiero, tú haces tu melcola, y luego para probar si verdaderamente es tecno, tienes que llevarle una rabe. Tienes que llevarlo con su pantalón. ¿Dónde está la rabe? Claro. ¿Dónde está la rabe? Imagina, aquí buscando raves en medio de España con el USB en la mano, así, bro, tío, ponme esto aquí, quiero saber si va. Hostia, la siguiente rock ahí, me mola, vamos a empezar ahí, chunda, chunda, claro. Chunda, chunda. Con bitcoins. Dale Martín, estás encantado. Porque, porque bueno, para quien no lo sepa, hacemos una especie de fiestas en un, lo que le llamamos la roca. En una roca. Buenas fiestas, buenas fiestas. No vamos a decir la ubicación por si a la policía se le da por aparecer, pero bueno, son muy buenas. Y la verdad, nunca ponemos tecno. No, solo ponéis raquetón, tío, música comercial. Qué aburridos, eh. Oye, oye, no, es raro, es raro, es raro, joder. Yo no pincho, yo no pincho. A veces que sí, eh. ¿Qué, tecno? A veces. Tampoco me gasta tan tarde, nunca. Me piro. A nadie le gustan los tipos de calle, los tigers, los capos loca. Grande Manolo Fiestas, gracias por la suscripción. Gracias Manolo Fiestas. Gracias Manolo. Bueno, lo de la roca alguna vez se puso. Sí. Alguna vez. Yo ahora soy muy puntual. Aún soy novato en roca, me queda rodada, me queda rodada. Muy puntual, porque, eh, para mí, el tecno tiene que ser un sitio donde, tío, te revientes, ¿sabes? Sí, a mí me mola mucho. Y por ahora no tenemos el material para que, ¿sabes? Bueno, tampoco tenemos más material, Si estás al lado del altavoz, sí. Sí, sí, sí. Pero si estás, yo qué sé, si estamos a la una distancia, ya. Por ahora no retúmen las habitaciones. Mira, yo me hago cuenta, porque me pasó el otro día llamando al taxi, que, en plan, está el altavoz en el... Sí, me pasó. Estás al lado y escuchas bien. Te parece que... Te vas un poco más hacia atrás, ya no escuchas tan bien. Pero se escucha desde muy lejos, sí. Cada un día es como se oye. Sí, sí, El hecho de decir, bro, normal que no vengan los taxis, porque deben de pensar este tío. Ya. Está... Ya. Pastillado. Pastillado, drogadillo y todo, yo no lo llevo. Pero no, no es así, no es así, no se piensa en eso. No es una rave de estas. Bueno, que también puede haber ravels. Chill. Healthy. Healthy rave. Healthy rave. Healthy rave. Vas combatiendo proteínas, a escuchar. No, pero bueno, también, tirando el rollo de la producción y ya moviéndonos un poco a lo que lo hablas del programa y todo, ¿qué se necesita aparte del programa? Porque me refiero, un cantante necesita un micro, ¿qué necesita un productor? Un ordenador. Simplemente. Con un ordenador a pañas. Medianamente bueno, me imagino. Sí, está... Bueno, digo, no te creas. ¿Se necesita que sea medianamente bueno o...? Decente. 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 Yo empecé con mi portátil, que es una castaña. Y aún tiraba, ¿eh? O sea, el programa no me dio fallos. O sea... ¿Y al principio los publicabas o algo? No, o sea, tuve mi época en cuarentena que sí lo publicaba en una... en una página web que se llama Beatstars, que es como... tiene como el monopolio de la venta de beats. Pero está saturado, tío. Hay mucha gente que vende. Es que debe ser imposible eso. Es imposible. O sea, vender beats así se podía hacer igual en 2018 cuando había cuatro matados haciendo beats. Ahora es muy complicado porque ya los grandes tienen nombre, tienen ya medio millón de suscriptores, no sé cuántas visitas por beat y es que ahora es muy complicado hacerte un nombre, ¿sabes? Cuando hay tanta gente. Y además es como... Me imagino la pereza que... Bueno, no le llamaría pereza, pero lo... Como los podcasts que ahora el hostio también. Lo... Pero marcamos diferencias. Sí, sí. Pero bueno, lo que decís... ¿Cuántos podcasts tiene un equipo de fútbol? ¿Cuántos podcasts tiene un equipo de fútbol? Yo me quedé flipando, no sabía que estáis funcionando. Sí, señor, tío. Está guapísimo. Y... Pues eso, que... Bueno, me acabo de perder. Eso, que debe ser complicado... Debe ser complicado... Me refiero, tú eres una persona ya que cantas, tienes a tu grupo de productores y de repente decir, no, voy a meterme en esta página y buscar... Ni de coña. Es súper complicado. Y también, si eres una persona que medio estás empezando a lo que es cantar y buscas beats, no te vas a ir a buscar uno pequeño. Porque bueno, a ver, di tú que será más barato porque el precio... No, no te creas. No, lo de barato no te creas porque, a fin de cuentas, si un tío lo pone a 30 euros el beat y tú lo pones a 15, estás diciendo que tú eres peor. ¿Sabes? Tú tienes que estar a la altura. Estás diciendo, yo lo pongo a 30, estoy a la altura. O sea, aunque seas más pequeño, tú imagínate, tú no eres un productor grande, tío, si eres bueno, eres bueno. Claro. Sabes cómo son. Entonces, tío, tienes que ponerte a la altura. Yo sí, si me paso haciendo cuatro horas un beat, pues bro, quiero cobrar... A poquina. No es en plan, ala, venga, paso cuatro horas y te cobro 15 euros. Y la persona que pasa dos horas, pero como es bueno, cobra. Claro, es que la gente, yo creo que se equivoca con eso, que si la peña normalmente lo pone a 30 y tú eres pequeño y lo pones a 15, estás diciendo que eres peor, ¿sabes? Es cierto, entonces la gente no te va a comprar. Y el tema también, tirando por ese hilo, el tema precios, ¿cómo va? O sea, cuando te metiste en esa página y estabas al tanto de esos precios, tú como, hay varios, o sea, tú puedes comprar el beat en diferentes versiones, digamos, la más barata es el archivo mp3 y tienes tope de visualizaciones y de escuchas o algo así, como en plan, tú haces una canción con mi beat, ¿no? y tú pagas la versión más barata, que son 30 euros y te doy el archivo mp3 y puedes tener hasta medio millón de visualizaciones en tu canción. En el momento en el que tengas más de medio millón, tienes que comprar más derechos al beat. Y luego hay otro que ya te pasa en el archivo WAF, que es más calidad que mp3 y luego el más tocho que te pasan los stems, que eso significa que cada sonido individualmente para que tú propongas la canción, claro, para que puedas manejar un poco más. Si quieres hacer un parón o de repente aquí quieres quitarle el bajo o aquí el tal, ¿sabes? Entonces puedes tocar más y eso ya normalmente vale 250 pavos. Es que es más caro de lo que la gente piensa. Y esto es comprarte un beat. O sea, la peña que produce lleva porcentaje. ¿Sabes? Entonces ahí ya... No me gusta. Eso no se devuelve, ¿eh? Mi duda es también, tú cuando compras un beat a fin y a cabo, porque también me suena mucho y es muy... no digo común, pero de repente escuchas las canciones y dices, uff, son muy parecidas. Entonces, extrapolándolo a ese tema, digamos que tú cuando compras ese MP3, ¿te da alguna certificación de que es tuyo ese beat? Si compras la versión... El MP3 no. Claro, ahí creo que había cuatro... Es que ya hace años. No, no, vale. O sea, era cuatro versiones. Te imagino. Y creo que a partir de la tercera ya era como exclusivo para ti. Vale, vale. ¿Sabes? Y entonces lo quitaban de la página. Sí. En el momento en el que tú lo comprabas lo quitaban. Y eso, entonces ya es exclusivo para ti. Pero si te compras la más barata, lo puedes comprar otro. Claro, claro. A ver, es normal. Sí. Hay que sacarle provecho. Sí, claro. Y bueno, ¿por dónde íbamos también? Es lo de... Bueno, eso. ¿Cómo es un poco el proceso creativo de la creación de un beat? O sea, ¿tú cómo... ¿en qué momento decides ponerte ante el ordenador y decir, bah, empiezo? Pues cuando me venga, tío, sinceramente. No tengo una rutina. ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, tú si ahora te vives, ahora estás en cama. Sí. ¿Y tal? Yo ayer volví de los juegos de bienvenida, me senté en el ordenador y me hice tres bases. ¿Tres? Sí. Bueno, dos, no las terminé. No me convencieron. No, dijiste... Nah, no me convencieron, entonces no las terminé, pero sí, según me venga y de repente hay tres, cuatro días que no me apetece hacer o dos semanas y luego pasa mucho, tío, tienes un bloqueo, ¿sabes? Ya. Eso es horrible, te lo digo en serio. Eso me gusta. Le pasa también a mi colega que dice, me siento en el ordenador e intento hacer un beat, no me gusta, lo borro, no me gusta, lo borro. Es que últimamente te fuerzas, ves que no te sale una y me tiene que salir una nariz. Tienes como un bloqueo creativo, ¿sabes? No te entra, no te has hecho nada y tiene pasado. No, eso debe ser de lo peor. Te aburres, ya a ti, otro día. Pero también lo que te quería decir es porque un cantante, yo, porque me gusta el hecho de haber traído un cantante en su momento, en el episodio, bueno, ahora ya no me acuerdo, tenemos demasiados, ya no sé decir cuál es exactamente, pero... 20. Pues el 20. Bueno, un saludito para Oguas que escuchen su música y... bueno, 20 bits por Ikea. Madre mía, esto de tener jugadores de bienvenida es muy bien. Gracias, novato, supongo, ¿no? Germán Prieto. Germán, bueno, un saludito, Germán. Ya luego verás puntos por el chat. Ya me perdí, me ha desconcentrado Germán. Te estaba diciendo lo de... Lo de traer un invitado de cada o algo, si era... Eso, que trajimos un músico y me gusta porque es como distintas versiones del mismo tema, porque él hablaba de que cuando le venía la inspiración, claro, cogía la libreta e incluso escribías frases y luego buscabas el beat o buscabas cómo meterlo bien. Y tú, me hace gracia porque es como, me imagino, a Guille, en medio de estar caminando, va a tirar la basura y de repente, pum, 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 pum. Porque claro, ¿cómo es eso? ¿Cómo te viene un beat a la cabeza? ¿Cómo sientes inspiración? Pues no, normalmente no lo pienso de antes, rollo, no digo, buah, una melodía que empiece así y tal. No, yo me siento y empiezo a probar sonidos. O sea, tú lo que sientes es ganas de hacerlo, ¿no? tal cual. O sea, por ejemplo, llevo todo el día escuchando Sticky y digo, buah, tengo ganas de hacer un beat de rollo de Sticky. Entonces me siento, busco un sonido, tal, buah, este me gusta, intento hacer la melodía, no sé qué, luego, y voy creando, voy creando hasta que lo termino. Claro, claro. ¿Y cuánto tardas más o menos? O sea, depende, tío, depende mucho. Claro, pero es que a lo mejor acabó, se fue a la habitación para las dos y se levantó a las dos de la tarde. No, yo creo que pensáis que tardo mucho más de lo que se tarda realmente, pero todo el mundo, la peña que ya tiene un poquito de callo tarda muy poco, o sea, de esto de, depende el estilo, depende el estilo, trap, tardas poco. O sea, igual. O sea, también depende del estilo que sueles hacer, me imagino. Claro, lo refiero, pero digo, no, pero, me refiero, no es tanto el estilo que sea tan fácil como si tú estás acostumbrado a hacer ese estilo te vas a leer antes que lo que has hecho el estilo. Me refería a eso, no, no, el estilo, ya lo sé, yo, ya lo estamos escuchando, claro, claro. Pues eso, imagino, si tu amigo, igual el reggaetón es más difícil que el trap, pero tu amigo que lleva haciendo reggaetón toda la vida, de repente, tardaba mucho. ¿Ves? A qué tenía sentido lo que decía. Tenía sentido, tenía sentido. Yo lo entendí, pero era para pincharlo. A mí me pasa también haciendo los clips de Talking Tiger. Claro, es que tienes aquí el editor. Antes tardaba una hora y ahora tardó 20 minutos, o sea, es sentarme, pensar y decir, vale, en este minuto tal, pum, pam, y ahora quién tarda más soy yo. yo si ahora me dice Villa de hacer un clip, yo ya me saldría de acabar. Me dijeron que habías empezado tú a hacer los clips, Yo le enseñé. Hubo un momento en el que es como, va, vamos a hacer los clips. Claro. Y es como... Me descargó la aplicación en el ordenador. Soy muy malo, soy muy malo haciendo ahora mismo lo de los, ¿cómo se llaman? refranes, pero hay un refran de algo de pescar, no le enseñes a pescar, dale el pez. No, no le enseñes el pez, no le enseñes el pez. 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 Vale, vale, vale. Algo parecido. Así tiene más sentido. Entonces fue así, es como... No le des con el pescado, dale con la caña. Yo dije, vale, le voy a enseñar a Villa y pues nada, lo hace muy bien. Sí, sí. O sea, Tirando del hilo, ¿le enseñaste alguna vez a alguien a hacer producción musical? Fuiste el pupilo de algunos. Bueno, pupilo, sí, pupilo. Peña que intentó, pero que al final no lo... Desistió. Sí, pasa mucho. A mí un colega que se llama Santi, que es de... Bueno, que está estudiando ahora aquí, es de vivo. Santi Pereira. Santi Pereira. Santi Pereira, un saludo para Santi Pereira. Un saludito, Santi. No, pero vino un día y me dice, yo intenté hacer beats en mi casa, porque él creo que toca la guitarra o el piano. Creo que la guitarra. Claro, a ver, también es entendible que partiendo de tocar un instrumento te venga más de... Más ganas. es como, ahora que toco la guitarra puedo encima darle un toque más a lo de la guitarra. entonces me vino un día, estuve probando con el FL a hacer cosas, pero no sé, no sé cómo va el programa. Claro, porque lo más complicado yo creo que es entender el programa. A mí me pasa lo mismo, no con una música. sí. A mí cuando Martín me explicó cómo cortar los vídeos y todo eso. Es una movida. Claro, es que son programas complejos, tío. O sea, es que parece que como lo hace un chaval de 17, 18 años. complejos en plan, si no las entiendes sí que son complejos. Claro. Pero cuando sabes mover de estudio, qué cómodo. Ya, pero porque son completos, tienen muchas cosas. Si son completos, están muy bien. son muy completos, entonces parece que no sabes dónde buscar. Sí. Entonces, es que tío, un tío que toca el piano toda la vida y toca la guitarra y la flauta travesera, se sienta delante del ordenador y hago algo mejor que él, ¿sabes? Incluso tocas mejor ese instrumento que él hace, haces como que, porque me imagino que será también un poco frustrante el hecho de, me voy a poner con mi guitarra y de repente, tú, dándole tres clics, tienes ese sonido de guitarra de pum 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 pum. Tal cual. Entonces debe ser un poco frustrante, pero... Perdona que estoy un poco malo de la garganta. Pero... ¿De qué será? ¿De qué será? ¿De qué será? ¿De qué será? Yo también lo que decíamos en esto es que lo que mola de esos programas, tú si ves a una persona en un programa difícil, dices, guau, qué coñazo de programa, pero si realmente te paras y dices, va, voy a ponerle ganas, ves que ese programa que parecía tan difícil y que le das al clic derecho y de repente salen cuatro menús distintos, de repente dices, llegas a un punto y dices, guau, ¿qué hago? Sé que tienes efectos, 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 efectos. vas volando y no lo piensas. Si no, luego tienes que andar con otros plugins o otras aplicaciones y eso sí que es una movida. Yo lo que tenía, es una pregunta, o sea, tu colega Santi, en tu colega de la guitarra, si tú coges, porque tú no haces los beats, perdón, ¿cómo? El productor de beats, tú no haces beats. Tú no haces beats. ¿Qué me confundí? ¿Qué digo? Los instrumentos no los tocas. No toco nada. No tengo ni idea de teoría musical. ¿Nunca pensaste en decir, vale, conozco a gente que toca instrumentos, grabarlo y luego quedarte ese beat? Sí, perdón, ese beat, ese... Sí, sí, Vilaboa, por ejemplo, toca de puta madre la guitarra. Es buenísimo y además improvisa, que eso es lo que mola, ¿sabes? Porque tengo colegas que tocan, pero saben tocar canciones. Pero el tío, estamos en su habitación, cualquier día coge la guitarra y empieza a tocar cosas. ¿Y con la guitarra sacas un ritmo de reggaetón? De reggaetón, no sé, nunca probé, pero para trap, así, muchísimas canciones de trap. A veces yo no diría que el trap es tanto de... Busco dos minutos y te encuentro cinco. Te lo digo de verdad. no puede ser nada, luego no voy a... No, de guitarra. Ah, de guitarra. De primeras yo digo, no me suena así de trap y guitarra, pero bueno. sí, te lo juro. Esto me recuerda un poco a cuando... Y de reggaetón, fumeteo empieza con una guitarra. Es verdad. Es de fate. Yo a ese no voy a fallar ahí. Me recuerda un poco a cuando estábamos en música, tú todos íbamos al mismo colegio, por eso digo. ¿Te acuerdas las clases de música donde te hacían analizar la canción, pararte a ver los instrumentos, cuáles suenan? Me recuerda un poco a eso, porque claro, si te paras en una canción y te pones así, yo igual, ahora ya me quedó el rollo. Era cuando escucho una canción de trap voy a estar toda la canción buscando una guitarra. Y entonces, es que yo así de primeras yo digo, no me suena, pero seguramente... Sí, 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 pero un montón, de trap hay un montón con guitarra. Sí, a mí lo que dijo Martín me pasó porque un profesor me mandó eso, analizar música y tal, ver los instrumentos, y tío, yo dije, me conto. Sí, yo de repente... ¿De dónde salen tantos instrumentos? Claro, como al no estar hecho, yo te juro, yo hay veces que escucho un beat y digo, vale, este sonido es de tal plugin, que yo me quedo flipando que lo sé. Te lo digo en serio, ¿sabes? Claro, tú escuchas sonidos de plugins. No, de plugins muy, muy concretos, ¿sabes? Y también, el hecho de estar tanto tiempo y siendo un poco autodidacta, tú, ¿llegaste a avanzar bastante en el tema música? Me refiero, el tema notas y tema todo eso, de... Eso no, no lo tocas, ¿no? No tengo ni idea, te lo digo, como curiosidad, pero... O sea, tú cuando haces, por ejemplo, o sea, tú cuando haces las melodías, en el programa hay una cosa que se llama el piano roll, entonces tú escoges el sonido y tienes como un piano así, bueno, así, en horizontal, donde tienes todas las notas y entonces tú vas clicando y entonces los alargas, los acortas y te ponen las notas a la izquierda, no tengo ni idea, yo no sé nada. la que mejor suene. Sí, hay veces que no me pongo escalas pero tú puedes elegir la escala y entonces te marca como en más oscuro. Perdón. ¿Cómo? Gracias, Moja04 por esos bits, 50 bits. Sí, señor. Nunca nos había mandado bits, para así como curiosidad, ¿eh? Y hoy, hoy ya, 70. Sí, ¿no? Volando, Luego vas a empezar a entender cuánto es eso, pero bueno, la gente no sabe cuánto es, pero bueno, no te lo puedo decir. No, no, está feo la línea. No, no, aquí no está feo la línea. ¿Cuánto cobras? Lo que me dé mi mami. No, pero bueno. Pues mira, yo tengo una pala de 20 horas en la vez. Claro, es que el siguiente apartado era el tema del negocio. Sí. Queríamos hablar un poco del negocio. ¿Cuánto te gastas de fiesta? No, pero... Depende de la noche, depende de la noche. Depende del beat que suene en la discoteca. Si suena y un poquito de reggaetón, 45 bits. ¿Otros más? Moja, mil gracias. Sí, señor. Que Dios te lo pague con mucho amor. Otros 70. ¿Qué? Un yogur para Guille. Venga. Ala. Bueno, pues... Venga. Qué fácil se compra el yogur ese. Bueno, para quien no lo sepa, también voy a explicar un poquito de los yogures. Hacemos una explicación rápida. ¿Eh? Hacemos una explicación rápida de qué es un yogur. Venga, un yogur, por si no sabéis, en los juegos de bienvenida empezamos dando la bienvenida a nuestros jugadores. Y dije, si te has portado mal durante la semana se te pone un yogur. ¿Y qué es un yogur? Es un yogur. Un yogur. Un maravilloso yogur que igual lleva tropezones de algunas cosas, depende la magia de la persona que te lo haya puesto. Depende de la imaginación. Y de las ganas que te tenga. Y pues... Y de las ganas que te tenga. Y pues te cae la cabecita mientras tienes que cantar el maravilloso himno de nuestra residencia. Bueno, nuestra, nuestra. Bueno, de nuestra antigua residencia. ¿Qué opinas del beat del ritmo? Guille, por favor, ¿puedes hacer un beat para el siglo último? Se intentará. ¡Vamos! Se intentará. ¡Hostia! ¡Qué locura! Madre mía. ¿Qué brainstorming? Brainstorming, sí. Yo he de ideas. Acabamos de tener. Yo creo que nos dimos cuenta a los tres a la vez. Siglo XXI, se vienen cosas. Se vienen cositas. Se vienen cosas que nos están viendo todos. Sí, sí, sí. Están ahí en el proyector. No sabía todo el proyector. ¡Hostia! ¡Se proyectó! Un saludito. Manden el nombre que ponemos puntos. Y... Y pues bueno, ahora me queda mucha curiosidad por saber... Al giro... Claro, ¿y cómo harías un himno así? Teniendo solo la letra. ¿Te podrías usar un himno partiendo de una sola letra? O sea, una base para... Sí, una sola letra. Se puede intentar. Claro, y luego nos faltaría la voz. Tienes que traer a un cantante. Yo pongo micrófono. ¿Sí? Sí. Si no tiene el otro guille el micrófono. Perdón. Tengo una audiotécnica, chavales. Claro, es que es eso lo que también antes te quería preguntar. Decías que no hace falta tener mucho rollo para empezar. al principio no. Pero si quieres seguir avanzando... Claro. ¿Cómo va? O sea, yo al principio con el portátil apañaba, me ponía unos cascos y ya está. Luego me compré la torre y entonces dije, bueno, ya que me compré la torre, me compré más cosas. Claro. Ahorré, me compré dos monitores Yamaha. O sea, se llaman monitores pero son altavoces de estudio. Ya, ya, ya. Porque son como... El sonido es como más real. No está como... Por ejemplo, los beats, los cascos beats tienen los bajos muy, muy fuertes para que sea más atractivo. Entonces tú cuando te compras unos monitores quieres que suene tal cual. Entonces me compré dos monitores Yamaha. El micrófono, el brazo, la tarjeta de sonido. Me gasté una de pasta. Vale, una pregunta. ¿Cuánto te costó la tarjeta de sonido? Ciento, 120 creo. Es una Focusrite, una 2 y 2. La roja. ¿Sabes qué es lo peor que sé cuál dice? Ya, ya. Es la roja. Porque claro, no sé si tienes un problemilla acerca de ese tema y es que... Tú mira todo eso. Bueno, no se ve en cámara pero es que detrás de esa cámara hay mucho... Mucho cable, ¿no? Hay mucha cosa y hay que arreglarlo. Claro, y el tema es... Nos vendría muy bien porque yo quise al principio cuando compras un micro, como sabrás, hay dos tipos de micro. Hay el micro USB y los de condensador. Y luego los... Los buenos. Los buenos. Los que tienen ahí la toma de audio. Pues queríamos coger esa toma de audio pero claro, para enchufar 3... ¡Bú! Pero claro, tú piensas en la tuya y dices... Y tú tienes tú solo. Claro, tú piensas en la tuya y dices, va, tiene la toma de... Sí. Acá no tiene 3. Acá no tiene 2. Claro. Claro. Y la mella es cara. Ya son 130 pagos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, es un proyecto de futuro. Claro, claro. Pero bueno, por ahora vamos manteniendo y... Si seguimos así... Si seguimos así con suscripciones, con Amazon Prime gratis... Patrocina bien mi colega. Y pues nada. Yo te quería preguntar una cosa. Teniendo un micro, ¿tú nunca se te ocurrió hacer una canción? Sí, claro. ¿Tienes alguna canción? No. Nunca la llegué a terminar. No. Ah. ¿Momento de patrocinio o qué? Sí. Mira, aquí está la Magani. Magani patrocina este espacio. Saludito para el Manucho, un shout-out. Se ve bien. Se ve bien, se ve bien. Estoy con sudera, sí. Bueno. Son una tela tan maravillosa que la puedes llevar cuando incluso hace un poquito de calor. Es una tela perfecta para llevar. Simple. Ala, ya está. Magani. Magani GZ es, ¿no? En Instagram. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Magani GZ. Sí. Arroba Magani GZ. Vale. ¿Por dónde iba? ¿Qué ibas diciendo? Que si habías hecho alguna... Eso sí. Es una canción. Se intentó. ¿Sí? Me descargué el autotune. Probé a grabar, pero me dio una de vergüenza, tío. A ver, también debe ser complicado, sobre todo, sí. Escucharte tu propia voz, tío. Siempre a la palo, tío. Pero tienes esa habilidad que... Me pasa con los audios. Dios mío. Le pasa a todos, yo creo, ¿eh? Villa tiene una manía de... Tú, claro. Villa es una persona que, bueno, le gusta mandar audios. Sí. Entonces, tú puedes estar en tu habitación tranquilamente. Yo lo tengo de vecino, estoy en la habitación del lado. Y de repente, ¿sabes que Villa tiene que mandar un audio diciendo cómo se hace la entrada al gimnasio? ¿Cómo haces para...? Por ejemplo, ¿cómo te expliqué para venir hasta aquí? ¿Cómo haces para pagar la matrícula al gimnasio? Entonces, vas a tener a Villa, así. Bueno, a ver, te cuento. La matrícula se... Bueno, lo de la matrícula. Se paga así como... Para pagar la matrícula tienes que hacer una cosa que se llama... Y luego, de repente, dices, va, es esta. Va, y dices, es esta, es esta. Esta la acaba. Y de repente... Ah, lo repite varias veces. Es una locura. Es una locura. Yo hay veces que te juro que digo, me sé toda la información, cojo y lo digo yo. Porque ves que en una parece que está diciendo todo y lo va a acabar. Y de repente es como, para. Si escuchas, yo digo, lo tuvo que mandar. Y de repente empieza otra vez y es como, no, Dios. Es como un sonido de obras ahí todo el rato por detrás. Es como un día que tarde cinco minutos y me mandas un audio de veinte segundos. Y además, estás en el chat y ves, va, está grabando audio. Imagínate, le preguntas, Villa, ¿qué vas a hacer esta tarde? Va, grabando audio. Y de repente, yo creo que me da tiempo a prepararme, no sé qué. Y ya estoy en la puerta así, con el coche. Y ves así, de repente escuchas el audio, vente pa' aquí. Y ya voy. Porque es que lo que tarda... Además ves, grabando audio. En línea. Grabando audio. En línea. Grabando audio. Y de repente llega el audio. Es una... Pero yo no sabía que decías que mandaba muchos. No, 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 no. Lo repite. No, lo que pasa es que mi problema... Escuchas muchos. Mi problema es que cuando, a veces cuando grabo los audios, como que... Mientras lo voy grabando, voy pensando por delante. ¿Sabes lo que voy a decir? Sí. Entonces veo como que me lío y digo... Y entonces ya, digo, mierda, ¿sabes? O me atrasco. Y lo repites. Y lo vuelvo a repetir. O como que vuelvo a darle la vuelta a la perdiz y digo... Me va a quedar muy largo y se va a rayar. Lo borro. O sea, entonces es como... Tío, tardo como... Eso. Cinco minutos en mandar tu audio de... ¿Cuánto tardaste en mandarme el audio para venir aquí? A saber. No, escucha, es lo peor. En plan... A ti te mando de audios, luego a otra persona también. O sea, literalmente. Esos audios los grabé de una. Yo creo porque me acabé de levantar. O sea, yo le dije... Ahí te la pelaba todo ya. Bueno, me puedo levantar... No sé si... Pasó esto. Pero... Te lo juro. No, es que es una cosa muy curiosa porque, claro... Tú estás aquí tan tranquilamente y está en la otra habitación al lado escuchando lo mismo. Escuchando lo mismo. Yo diciendo, bro. Y lo peor es que cada vez voy a peor. En plan, a veces digo... Bueno, Guille, la idea es ir al gimnasio y tal. Hacemos pecho y luego nos vamos aquí a tomar... Bueno, Guille, la idea es ir al gimnasio y tal. Vamos a... Bueno, Guille... Claro, cada vez se empieza más cosas a veces que está diciendo. Vuelvo para atrás. Y yo en plan... Joder. Es que yo digo, voy yo a decirlo. Es que te lo juro. Hubo uno que me dijo... Tío, Guille, ven para aquí. Es que es como... Claro, es que es así. Es que... Es flipante. Y... Perdón, estábamos con lo de los micrófonos. Sí. ¿Cómo se mejora pagando? ¿Cómo? ¿Cómo se mejora pagando? Te compraste ahí una tarjeta de sonido y luego el micrófono. Sí, los dos monitores... Yo creo que fue lo mejor. El micrófono lo use más para jugar y estar en Discord que... Al final te pagaste un pastizal de micrófono para... Para nada. O sea, para que tus amigos de Discord te escuchen hasta su celular. Me escuchen clean, claro. Alliendo ASMR. Yo le hice el por lo mismo y al final acabé con un podcast. Mira tú por dónde. Eh, al final te rentó. Es que es así. Ya empezamos con una base. Voy a empezar a grabar bases. Ahora me falta la tarjeta de sonido. Pero... Pero eso. Y luego, también supongo que pagarás también... Packs de sonido y todo el rollo. Porque luego si los pagas era más... Digo, tienes opciones de descargar packs de sonidos. De guitarra y todo esto. Ah, sí, pero no los pago. ¿No los pagas? Nadie paga nada. ¿No? Nadie. Tú sabes el... Te suena Retromoney, el productor. El Kidzopando Voice Freak. El tag es... El de... Retromoney. Sí, vale. Sí, sí, sí. Ese tío está en un directo y dice... No pagué el FL. No lo paguéis. No lo paguéis. Y el tío tiene canciones topegadas. Como el Kikyo. Sí, sí, sí. Y no pagó al puto programa. O sea, nadie lo paga. Bueno. ¿Cuánto cuesta? Depende. Hay varias versiones. La que tengo yo, 200... ¡Uf! 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 Esto es como Photoshop. Es que Photoshop también me ha tocado. Sí, sí, sí. Y Photoshop es una... Y luego como te descargues plugins, tío... Claro, los plugins valen dinero. Yo creo que son más caros aún. Pero los plugins se pueden hackear también. Sí, sí, claro. Yo los tengo hackeados. A ver, ¿cómo vamos a gastar más? Joder. Hostia, tío. Pobrecito. No pagué el programa como fue pagar. Los restos, ¿sabes? Y luego también tenía la curiosidad de... Al fin y al cabo haces bases para canciones. Sí. ¿Tienes a alguien que rellene esa canción? Porque tú dijiste, pero ve a grabar mi voz, tal. ¿Tienes a alguien que tú digas le hayas dado un beat y haya hecho una canción? Es una historia. O sea, a ver, lo que empezó... Nick Mier, el productor, es el que te dije que hizo Lucid Dreams. Sí. Creó un Discord en el que se metían productores y cantantes. Y había un chat que se llamaba Capelas. Entonces la peña mandaba Capelas y tú le metías un beat por encima. Y fue así lo máximo que hice. Y luego una vez le hablé a un tío de SoundCloud, que era así poco conocido, hicimos una canción. Pero es que no sé ni dónde estaba. O sea... ¿Llegó a subirla? No sé. No me acuerdo. ¿Y no tienes la intriga de saber, de querer hacer una canción? A ver, de las tres que hice, dos las guardo aún. Pero sí, yo quiero hacer canciones, tío. De las tres canciones que hiciste, dices. Sí, hice tres y dos las tengo guardadas. Pero no, no sé lo mejor, lo mejor. Pero bueno, están bien. Y claro, como productor, ¿cómo te vendes? ¿Qué haces para vender? Porque al fin y al cabo, quien te da el público es el cantante. Es la persona que usa esa... Es jodido, es jodido. Claro. Puedes hacer lo mítico que decías, de vender el beat y... Es imposible, a día de hoy es imposible. Claro. Yo lo intenté... O sea, tú normalmente lo que haces es creas un canal en YouTube y subes los beats. Y se hacen por type beats. Eso me suena. Sí. Me suena mucho eso. En plan, por ejemplo, tú haces un trap rollo melancólico. Y así, melódico, melancólico. Y pones, use world, type beat. Y lo vendes. Y luego en el link pones el link para comprarlo. O pones, little baby, type beat. Y así suena un trap duro o cualquier cosa. Pero es que es muy jodido, tío. Hay mucha peña. Y el problema es que hay peña... A ver, sin ánimo ofender. No, no, no. En plan, muy mala. En plan, peña, que está empezando. Yo cuando empezaba no se me ocurría subir nada porque eran una mierda. Y yo lo sabía. Sí, sí, sí. Entonces, cuando te ven un tío que te sigue en 20 personas, dicen, este tío es una mierda. Igual eres bueno y nadie te toma en serio. Ya. Entonces, si yo me vi podcast de... Hay un podcast que se llama Producer... No, Producer Grind. Sí, Producer Grind, que llevan a productores famosos. Sí. Y le preguntaron a uno que se llama Palace, que es de Amsterdam, creo. Alemán. Bueno, no sé si alemán. Bueno, sí. Igual. Y le preguntaron, porque él empezó con los type beats, ¿sabes? Subiendo YouTube, la peña le compraba y tal. Y dice, es que lo malo de ahora es que hay peña muy mala y nadie toma en serio a nadie. Claro. ¿Sabes? Es complicado hacerse un nombre. A ver, suele pasar en todo un poco ahora. Sí, claro, claro. O sea, si tú no tienes como ese respaldo de me sigue gente o... Claro, como no tengas un nombre van a pensar que eres una mierda, tío. Claro. Sobre todo cuando hay mucha mierda. Y es eso, hay muchas veces que puedes tener mucho nombre y ser una puta mierda. Ya. O sea, quiero decir... Y a ver, es cierto que yo me imagino que si estás empezando el mundo de hacer música siendo tú el cantante, tampoco te buscas tanto el hecho de un contacto con la persona que hace el beat, sino más un descargo el beat y ya me busco yo la vida. Sí, claro. O sea, la mayoría que compra un beat en beat stars y así son peña que empieza, ¿sabes? O sea, ya lo dejas hecho, ya... Claro, tío, normalmente no... No, 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 no... ¿Cómo se dice? No va a llamar a un puto productor grande, va a llamar a un puto por culo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea... Va a pillar ahí el que mejor le suene. O sea, vas tú a hacer una canción y le dices a Retromony, oye tío, mándame un beat. Y le pones los cojones, ¿eh? Ya, a ver, es normal. Yo me imagino que será una cosa bastante complicada. A ver, pero ahí yo creo que depende un poco del contacto. O sea, ¿no? O sea, también sería... O sea, como ir escalando poco a poco. O sea, no vayas a, ¿sabes? A un productor gigante. Claro, claro. Por ejemplo, si tú eres un cantante que empieza, no es un productor gigante. Claro. O sea, si es un poco por encima tuyo para que tú vayas subiendo. Y así... Sí, normalmente va así. O sea, y los productores grandes empezaron todos así. O sea, te cuentan historias y empiezan así. Nick Mira hizo así, con Juice Wohl. Cuando nadie lo conocía, empezó a hacer canciones. Y claro, de repente una se pegó, otra se pegó, tal. Y claro. Y eso que es en YouTube, ¿no? Dijiste. Hay parte de canciones de lo de Type Bits, dijiste que era en... En YouTube. Se cuelga en YouTube y se vende en BeatStars. Vale, vale, vale. Pero también yo me imagino que los míticos canales de bases, tipo bases para lo de la FML que decías antes. FMS. FMS, espera, perdón. FML es la de la otra. Vale, perdón. Esos canales, tú no puedes llegar a acceder a algún sitio donde esas bases que ponen en YouTube y que tienen tantas visitas sea una tuya. Como duda, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Imagínate, sean los míticos vídeos donde sale la cuenta atrás, el rollo para... Venga, dale, a cantar. Ah, sí, sí. No puedes de ninguna manera acceder a ser tú la persona que haga ese beat. Como duda, ¿eh? Es por saber cómo va lo del mercado y... Pues no sé, la verdad. No estoy metido en eso. De igual, de igual. En ese no sé. Se fijan con las batallas de gallo y eso sí. Claro, claro. Sí, es bastante... Mueve mucha gente y es donde más buscas lo que es el beat, ¿sabes? Bits para rapear. Porque yo no busco tanto... Bueno, a no ser que seas cantante y busques beats para reggaeton y así, pero lo que es en el público general, aún el otro día en nuestro grupo de amigos estábamos en una fiesta y de repente estábamos en el salón rapeando. Pues por eso digo. Sí, yo a veces... En tu casa, que rapeo. Yo a veces lo hago de coña de fiesta. Pues firme y movimientos y tal. Yo me hago la cena dentro del salón. Yo, yo, y todo. Y pone una base. Y pues la base, digo, podría ser una base de Guille. Haciendo la cena. Yo a veces lo hago de coña con colea. Se pone a rapear. ¿Alguna vez hiciste una batalla con bases tuyas? Sí, de coña. Borrachos perdidos ahí por ahí. Pongo enteros ríos y... Y pongo un beat, tal. Pongo el beat y empiezan a rapear, no sé qué. Bueno, eso va a molar también. Sí, joder. Es como sobre tu base fluye la gente. Sí, sí. Está genial. Pero bueno, como tampoco hago boom-bap, ¿sabes? Es que es lo que... No sé si sabes lo que es el boom-bap. No, no, no. Es de rap duro, ¿sabes? Sí. Los que se suelen usar. ¿Sabes? Claro, es para rap o algo de eso. No, tranquilo. No me gusta. Más melódico, ¿no? Más trap. O sea, con eso no... Para improvisar no se suele usar. Vale, verdad. Es más jodido. Y, bueno, si te iba a preguntar por qué no te gusta. ¿El qué? Lo del rap... Nunca me moló el rap duro, tío. O sea, Ajax y Prox, Saphiri, ¿sabes? No, nunca me gustaron. No, nunca me llamaron. Tengo cuatro contadas. Algo de Fernando Costa, sí, me gusta. A mí Fernando Costa, pero claro, es que... Te voy a decir, Fernando Costa me gusta, pero es que no me fijo tanto en el beat. Di tú que igual sí que me gusta la canción por el beat, pero al fin y al cabo... No, yo por Fernando Costa no me fijo en el beat, me mola el tío en sí, ¿sabes? Y algún artista raro que tengas y que sigas simplemente por el beat, tipo artista que tú dices, que un tío normal lo escuche y diga, ¿qué haces escuchando esto? Y de repente... Sticky lo escucho mucho por el beat. O sea... Yo creo que Sticky no... O sea, objetivamente es muy malo. O sea, es muy malo, solo grita con autotune, o sea, desde el corazón lo digo. Sticky, si ves esto... No, pero o sea, me mola y los beats son una locura, tío. Muchos se los produce Steve Link, que para mí es el mejor productor de España. Eh, de calle. De calle es el mejor. Es que le mete a todo, tío. Antes creo que hacía para la mafia El Amor, que le da... Es un reggaetón muy guarro, ¿sabes? A mí me flipa eso, eh. Claro, pasa el reggaetón muy guarro, le hace una... ¿Te gusta el reggaetón muy guarro? Me molan las canciones, las de la mafia El Amor me molan. Sí, a mí también, a mí también. O sea, y luego... O sea, te pasa a hacer un reggaetón, te hace un drill para Benny JR, le hace medio álbum a Z Tangana y un puto álbum más tiki. Bueno, a mí también mola ser tan... Es muy polivalente, es la hostia. A ti, personalmente, no te rentaría más también tener esa polivalencia. Sí, sí, por eso intento también cambiar, para ser capaz de hacer todo un poco. Y ahora, hoy en día, ¿cuáles son los que más...? O sea, aparte del trap que ya dejaste claro. Sí, el trap, pero no tanto trap, rollo inglés, digamos, americano, rollo Lil Baby y tal, que es como muy pesado, se me hace muy pesado. Es rollo más hiperpop, así, más mucho sonido muy loco, ¿sabes? Sonidos muy locos. Y luego reggaetón también intento hacer. ¿Reggaetón? Sí, últimamente me llama. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hombre, te escucharon La Roca y tal. Claro, claro. Pero esos fueron mis colegas, tío. Y ayer... El Martín Rivas y Vilaboa, que son colegas míos, me metieron a escuchar reggaetón. Y ahora no paro de escucharlo. Estoy duchándome y cantándome a Babuni ahí. Y ayer rec... Ayer decían los beats. ¿Cómo? Volviendo de La Roca, ¿qué beats hiciste? Tuvieron que ser reggaetón. ¿No? ¿No? Pues no, tío. Bueno, no. Cuatro escuchando reggaetón y dice, va, voy a hacer uno clásico. Uno sí, uno dice reggaetón, pero solo la melodía. Porque yo ya os dije que yo a los drums le meto muy mal al reggaetón. Soy muy mal. Hace la melodía, va, dale, para Vilaboa. Sí, y mañana para Vilaboa. O sea, así te lo digo. Se lo me ha dado por correo y que haga su magia. Y Vilaboa, ¿sabes si hace algo? Aparte, me refiero, tú estabas diciendo que haces los beats y, bueno, no tuviste la posibilidad de colaborar con lo que es un artista ya tipo cantante así. ¿Sabes si Vilaboa tuvo alguna? No, Vilaboa ni siquiera colgó nada. No llevo a colgar nada en YouTube ni nada. O sea, eres una persona que lo hace muy bien. Lo hace como hobby. Como hobby. Sí. Bueno, y tú también lo haces como hobby. Sí. O buscas de alguna manera. Tuve mis intentos, pero soy un vago. A ver, también me imagino que será un mundo donde te sea más complicado de decir, vale, le echo narices y me meto a fondo porque... Tienes que chillar mucho. Tienes que pasar mucho tiempo intentando a ver si creces, a ver si creces. Claro, y ahí sobre todo me imagino que por lo que dices lo más complicado es crecer. Sí. Entonces, claro, estar ahí horas y horas, no haciendo bits, sino buscando crecer. Claro, claro. Otro cosa de tener 100 bits buenísimos y no saber hacerlo igual y... Sí, que... Ala, pum. Es que hay un montón de peña, hay un montón de productores por ahí que no los conocen ni en su casa y que tienen el potencial y hacen bits de la altura de ir de Quevedo, de Lil Baby, de cualquiera, ¿sabes? Solo que nadie los conoce. Y es eso. Y lo complicado es hacerte grande. ¿Cómo quieres hacer ahora? O sea, que teniendo ese hobby que tienes ahora, ¿cuál es tu visión de futuro? Haciendo ingeniería informática. ¿Vas a juntar las dos cosas o...? O sea, yo esto lo tengo más como un hobby. Yo creo que va a hackear todas las plataformas. No, porque... Que si no paga. Claro, pasa que me metí en ingeniería informática. Mola porque hace bits desde el ordenador y está estudiando algo relacionado con el ordenador. Es decir, que lo de la ingeniería informática, en un futuro, si le apetece y tiene el hobby por ahí, va a poder juntarlo. No es como... Puede ser, sí. Te lo pongo como un ejemplo. Si haces filólogos... Claro, no son los pocos los distintos. Si haces arquitectura, que tengas el hobby, creación de bits, está jodido. No vas a hacer un edificio mientras pones tus bits, pero... Un edificio. Colocando ladrillo. A ver, está complicado. Lo que digo es que mola porque incluso en el máster... No sé si lo sabes, porque igual te estoy ya dando datos que no sabes, pero en una de las ramas hay producción de audio y de vídeo y de... Pues eso no me lo sabía. Y es una de las ramas de la ingeniería informática, para que investigues un poco. Yo voy más por la de business y creación de big data y todo el rollo, pero hay una que igual incluso te puede molar. Es que de informática me mola... Sí, también más business, digamos. Pero es que me mola hacerlo como hobby, ¿sabes? Como no sé. Pero también mola, o sea, que estés estudiando algo que te dé la posibilidad de... Sí, sí. Que incluso el hecho de tirar por ahí... Igual ese hobby te permite en una empresa en la que estés ganar algo más al mes, ¿sabes? Ya. Porque es como, bueno, tenemos un productor. Imagínate que, ponte, que estás en una empresa donde hagan un podcast. Sí. Hacen un podcast y necesitan esa entrada al podcast o los sonidos para... ¿Está papá? ¿Para el podcast? Los sonidos para... Ah, vale, vale. Los sonidos para, yo qué sé, para las intros, para lo que sea. Y de repente estás ahí y vas a ayudar con cada sonido. Y también servirá porque controlas cómo manejar el sonido. Sí. Entonces te van a tener ahí como sugerencia y para que se te abra un poco la idea de cómo... Me la apunto, me la apunto. Porque yo esto lo pensé. Sí. Como puedes ver, estamos aquí en un podcast, pero yo ya tuve... Tú, esto, es en primicia, no lo he comentado nunca, Arsoto, Sabevilla... Bueno, de hecho, te lo conté, ¿no? Sí, sí, sí. Que, bueno, me habló una empresa para... A mí por... No por este podcast, sino... Bueno, es por este podcast, pero no porque no se hayan conocido por el podcast. Sino que sabían que teníamos el podcast y me conocían a mí. Y entonces juntaron y me dijeron, queremos hacer un podcast de la empresa. Vente a YouTube y ahí fui. Y claro, molaba porque es como partes de cero y le explicas a la gente cosas que tú ya sabes y cómo aplicarlas. Y es como... Está muy bien, ¿eh? Y lo valora mucho. Eso mola porque lo valora muchísimo. Sí. Y ya te digo, estás en el mundo para hacerlo. Sí. Para que te dara un poco la idea. Sí, es verdad. El arquitecto vamos jodido. Sí. Yo hago deportes, entonces a mí esto no me... Ya, ya, ya. Pero bueno. Mientras corres. Voy hablando con él al lado. Le doy la chapa. ¿Y tú es tu idea cuál es? Porque está, te metí el rollo en ingeniería informática, pero quitando la ingeniería informática, ¿cuál es tu idea? ¿Mantenlo como hobby? Sí, la verdad es que sí. ¿No vas a buscar ninguna manera de...? Sí, intenté hacerlo con TikTok. Porque yo creo que con TikTok es más fácil crecer. O sea, como pegues un boom, ¿sabes? Si te hago algo viral, yo creo que es más fácil crecer por ahí que por YouTube. Pero, ¿en sí el beat? Sí. Yo igual es porque... Porque esto sí que lo hablamos, lo hablamos cuando trajimos al cantante. Sí. Otro saludo para Uvas. Voy a mandar saludos ahí cada poco. Y puede caer buena sorpresita a algún cantante futuro. ¿Quién sabe? Lo que quiero decir es que, claro, estábamos hablando y él decía... Yo le dije... ¿Un piquito? Perdón. ¡No! Un piquito. Perdón. Había que decirlo, había que decirlo. Es que hubo un vacío ahí, vale. Y yo le dije, ¿por qué no subís canciones a TikTok? Porque me tienes salido mil canciones y tengo que escucharlo, por ejemplo, hay uno ahora que no me va a salir el nombre, pero que lo que hace, que no sé si te sale... Dime la canción. No, no me sé el nombre, no me sé. Pero, Piqueras me suena que se llama. No tengo ni idea. Pero que hace directos, mientras hace las bases, o no sé si las hace, o ya las tiene, a mí me sale ya cuando está con la parte de cantar. Entonces, tiene la base y está el clip de... Ah, y que está sentado y lo graba. Sí, sí, sí. De hecho, una empieza ahí. Canarias. Sí, sí, ya sé cuál es, ya sé cuál es, sí. Pero a mí me flipan las canciones, pero es lo que digo. Es bueno, cabrón, ¿eh? Es bueno. Se le mete bien. Y como idea, ¿no pensaste en enseñar en el sentido de tipo directos o algo así, enseñando a hacer beats o haciendo beats? Porque en este caso, por ejemplo, es un tío que además de tener como hobby el cantar, que por ejemplo, Mario, el Ovas, la persona que viene a cantante, a él le gusta hacer canciones, y aparte de lo de TikTok, esto no lo mencionaba, me viene ahora a la cabeza, podría hacer incluso directos. Imagínate un directo mientras canta una canción y luego ve el resultado. Eso debe ser. Está guapo. ¿Qué es lo que hace este? Y por eso también, es como que en vez de subir la canción directamente, sube como la graba. Y entonces la gente es como, ¡guau! Saca la canción entera. Sí. Ya tienes a gente expectante. Pero claro, lo que quería decir, con los beats, ¿cómo haces? Porque debe ser mucho más complicado que una persona mientras está en TikTok se quede a escuchar un beat. Sí, eso es jodido. A no ser que tengas un, lo que es un para ti, me imagino que tú para ti tendrás más beats, más productores y así. Sí, claro. Pero lo que es en el público general, una canción es más fácil que un beat, supongo. Sí, de puta calle, es muchísimo más fácil. O sea, yo creo que la peña que tiene TikToks de producción y así de hacer beats, solo le sigue productores. O sea, no le sigue un tío que no le interesa ese mundo, ¿sabes? No, por eso digo que es más complicado. Es más complicado, sí. Pero bueno, o sea, ¿tú cómo harías? ¿Te viene alguna idea, por saber? Sí, yo intenté, intenté muchas cosas. ¿Qué intentaste? O sea, poco, pero intenté. O sea, primero intenté subiendo vídeos a YouTube, lo que te dije, para luego venderlas. ¿Eso qué tal fue? Mal. Todo mal. O sea, salió... Porque tampoco fui constante, tío. Soy un vago. O sea, luego... ¿Tuviste algún boom en alguna canción que digas, va a estar mejor? No, tío. O sea, lo máximo que me basó fue en un TikTok, un tío le hizo un dúo y cantó. Bueno. Joder. Pero lo borró. El tío te ponía a guardarlo. O sea, no lo guardé en vídeo, tío. Fue mala mía. Pero cuando volví a buscarlo, venía en este vídeo y se eliminó. ¿Y tú? Yo Payne. Payne. Vale. Me acabo de acordar. Sí que escucho beats. Me suenan... Porque eso que vas a decir de canta esta parte, eso sí que me sale. Me sale el vídeo de como hazle dúo y canta esta parte. Me salen los dúos, realmente. Sí, claro. Me sale regional. Martín cantando. Imaginas, mis privados de TikTok son encantados y vídeos míos cantando. No, pero bueno, eso. ¿Qué dijiste? ¿Yo tú y después? Luego intenté hacer directos en Twitch, haciendo bases así. Vale, lo que dije. También poca gente. Porque al final te ven los que quieren hacerlo. O sea, yo aprendí haciendo eso. O sea, viendo vídeos, o sea, directos de peña. ¿Y te enseñaron cuando estás haciendo...? No te enseñan. O sea, tú solo ves el proceso de hacerlo. Pero se te quedan ideas. ¿Sabes? A ti... No, me imagino. A mí nunca se me había ocurrido coger la melodía, hacer la audio, archivo de audio, dar la vuelta, meterle esto, tal y tal. Y de repente se lo ve a hacer un tío y digo, coño, voy a probar. Hombre, me pasa a mí con los podcasts. Tú imagínate, un podcast que... Esto es como lo otro. Claro, lo que hablabas tú de que cuando escuchas una canción te fijas más en la base en lo que es en la preparación. A mí me pasa con los podcasts. Yo, igual, me pones un podcast que no conozco, me voy a pasar más tiempo diciendo, me mola cómo está enfocado lo de esto aquí y esto aquí. Sí, claro, claro. Que lo que es en... Imagínate, se están hablando de, yo qué sé, una guerra o algo. Yo voy a... Cuando cierro el vídeo voy a decir, me han quedado ideas para el podcast. Claro. Y eso también está muy bien. Pero tú cuando hacías directos, tuviste a una persona que estuviese ahí viéndote y, imagínate, sugiriéndote hacer algo que no estabas haciendo. Porque tú lo dijiste al revés, pero te pasó... Sí, sugiriéndome, no, pero preguntándome, sí. Ah, bueno. En plan, peña que debía estar empezando y me preguntaba cómo hacer cosas. Un tío, un tío. Lo añadí en Discord y luego hice llamada con él explicándole. Bueno, eso es... Hola, buenas. Te quedamos a los recuerdos. Hola, buenas. Esto es algo así. Creo que era colombiano. No me acuerdo muy bien. Jars se llamaba. Se quedó mal nombre, ¿eh? Sí. Ahora te dice el link en Discord. Sí, porque siempre aparece ahí el entrar. El cabrón no sale del ordenador, ¿eh? Está siempre ahí. Fijo que lo tiene en reposo ahí. Claro. No está con el ordenador, no, no. Como la de informática, nadie está con el ordenador. No, no, nadie. Abajo no hay nadie jugando al lono, no. No lo entiendes. Abajo hay mesas ahí con enchufes y tal. No lo pillas. Tienes que salir a... Que fui dos días a clase, tampoco... Yo uno. Te gano, ¿eh? Este año, este año. Claro, yo este año. Ah, vale. Fui los dos que tenía que ir. Bueno, la primera es el primero. No fui a la presentación. Sí, fui un día. Suficiente. Está muy bien. Sí. Y ayer fui... A ver, estamos de presentación, es normal. Claro, a una de tres clases, hoy a una de cuatro. Chill. Bueno, está muy bien, está muy bien. Yo fui a dos. Fui a dos, ¿eh? O sea, como tal clase fui a dos. Y yo. Perfecto, perfecto. Y bueno, ahora llegando un poco, llevando a lo que es el tema final, queríamos que dices algún consejo a una persona que imagina, te está empezando, como es el de ese que te comentaba en Discord. ¿Tú qué? 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 Es un título que aún no sé qué voy a poner, pero ese título que va a traer a la gente. Talking Tide, el hashtag 28fitguille y ese título que va a traer a esa persona que le gusta hacer beats. ¿Qué le dirías a esa persona que quiere empezar? Lo primero, que aunque haga una mierda, que no pare de intentarlo. Literalmente que no pare, porque si yo al principio me hubiese desmotivado por lo que hacía, no estaría aquí, por ejemplo. No estaría aquí. Pero eso es lo primero, tío, porque al principio todo el mundo hace mierdas, tío. Te lo digo verdad. Que yo ahora mismo lo escucho y me da hasta vergüenza. Sí, nos pasa a nosotros. De lo malo que son, tío. Nos pasa, nos pasa mucho. Y luego, mirar canales, tío, que hay miles de tutoriales por ahí. O sea, tutoriales de sobre todo cómo aprender a usar el programa. Y a mí... No hay formación, eso sí, que... O te renta más ver tutoriales. No sé, yo creo que aprender por tu cuenta, a mí yo creo que me beneficio más de lo que hubiese aprendido en una academia, digamos. Es que esto es como los cursos online de, imagínate, lo dicen mucho los cursos, lo de los criptomonedas y tipos así. Tú aprendes más por tu cuenta, viendo tu vídeo de este, cómo hacer esto, cómo hacer esto, cómo hacer esto, que te metan información así a... Prueba y error, tío. O sea, igual vas a un curso y te dicen, buah, tú en el máster tienes que poner un soft clipper y un no sé qué y un tal, y yo no pongo nada, ¿sabes? Y claro... Y me va bien. Y me va bien, joder. Y al final tienes tu sonido. Claro. Y no te coartan la libertad. Es eso, es lo que decías tú, que se note que eres tú. Claro. Al fin y al cabo, si sigues lo que te dicen en un curso, eres el sonido del curso. Eres un sonido más. Sí, eres académico, ¿sabes? Prácticamente estás como encasillado, yo creo. Entonces, si aprendes por tu cuenta, mírate tutoriales, tío. Hay mil canales por ahí. En inglés, en español y sabidios en qué otros idiomas habrá. En todos, nada. Te lo miras. A la de hoy hay en todos. Sí, no, pero los tutoriales están muy bien. Y a mí lo que más me ayudó fue eso, ver directos, tío. Nick Mira. Que se queden con el nombre. Nick Mira. Nick Mira. Es muy bueno. Estadounidense. Hace bits de puta madre. ¿Y qué los hace? ¿En Twitch? Sí, en Twitch. Ahora ya casi no hace directos, pero antes hacía muchos. Los tienes resubidos, así que no hay fallo. Claro, de YouTube o así. Sí, sí, sí. Bueno. Es muy bueno. Están en un grupo que se llama Internet Money, que son todos productores. Seguro te tiene que sonar canciones. A ver, la verdad... Lyrical, o sea, no. ¿Cómo se te decía? Lemonade te tiene que sonar. De Lil... Don Tolliver con Lil Luciver, creo. Sí, vale. Sí, 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 sí. Esas de él. Muy bueno. Tiene un montón de canciones. Pero eso están muy bien los grupos esos, porque pillan productores de todos lados. Tienen un alemán, un argentino, un chino, no sé qué. Los meten a todos en una casa. A ver, es que es como... Que yo lo veo y digo, yo quiero ir allí. Yo soy el español. Los tíos, yo veía algún blog que tenía... ¿Tú sabes lo que debe de molar? De repente vas a la cocina a hacerte una lasaña y ves a un tío con dos altavozes haciendo el beat más guapo que ves en tu vida. Esa es la hostia. ¿Escuchas el sonido de la lasaña? Tal cual, ¿eh? Es un sueño, tío. O sea, que te llame uno de esos. Está muy bien. Constancia, como dices tú. Claro, joder. Lo que me falta a mí. Pero eso a nivel más profesional está bien. Pero, por ejemplo, también lo podrías hacer más gente con más... ¿Sabes? Con más a mi nivel, dices. Claro. Más bajo. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, eso está muy bien, tío. Yo alguna vez que vino Bilabo a mi casa, es la hostia, salen beats muy distintos. Porque tiene un rollo y yo tengo otro. Y entonces hacemos un beat los dos y sale una cosa que por separado no hubiese salido nunca. Claro. Eso está muy bien. Yo lo digo, o sea, vas a hacer con tu compañero, pero también puedes hacerlo con más gente. Con más gente, sí. O sea, sí, a lo mejor es lo que te digo. Y es como también haces la música también. Muchas veces hacen grupos y los cantantes luego cada uno van a su bola. Claro. Pero también porque más nombres, más cabezas pensando y... Claro, claro. Porque igual se le ocurre una cosa que a ti no se te ocurre y entonces dices, guau, pues mételo esto y coño, no se me había ocurrido. O sea, a nosotros personalmente también nos ha pasado. Claro. O sea, muchas ideas de aquí no vienen de nosotros dos solos. Claro. Porque viene gente detrás que consume el podcast y dice, guau, me mola. Oye, mira, tío, esto, esto y esto. Pero claro, a mí lo que nos mola de hacer es que también es una cosa que la gente valora mucho que preguntemos esto es, ¿qué hacemos mal? Porque tú imagina, guau, me mola tu podcast y no sé qué. Y entonces tú te paras y le dices, ¿y qué hago mal? Me refiero, ¿qué mejorarías? Le dices, ¿qué mejorarías? Y se quedan así como medio calados y dicen, uff. Y entonces empiezan a pensar y dicen, guau, pues igual. Y entonces esa persona que te deprimidas, tú dices, guau, todo perfecto, no sé qué, tiene ese detallito y ese detallito igual es detonante porque es ese detallito que, guau, pues voy a cambiarlo. Igual no me di cuenta. A mí, claro. ¿Qué pasa? Ahí tiene un amigo que me dice un comentario muy puntual. ¿Qué es tú? Hostia, tío, pues tienes toda la razón, ¿sabes? Y a ver, sí que tú lo habías pensado, pero nunca te paraste a decir, vale, espera. Ya, claro. Lo cambias y mejoras, ¿sabes? Sí, sí, es verdad. A mí eso me pasa. O sea, porque a fin de cuentas tú haces el beat y tienes tu oído, pero se lo enseñas a un colega que no tiene ni puta idea y al final tiene oído de consumidor y dice, ¿qué es esto? Quítale esto, que suena todo mal, ¿sabes? Y lo quitas o dices, hazlo más lento, hazlo tal, 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 y lo pruebas y dices tú. Oye, al final es el público al que vas. Claro, por eso lo digo, es el que consume al final la música, ¿sabes? Está muy bien eso. Sí que está muy bien. Sí. Y luego también es cierto que tienes más difusión al fin y al cabo. Si haces un beat con cuatro personas y quieres difundir ese beat, son cuatro canales de difusión y no solo uno. Claro, claro. Porque si no vas tú contra el antiimperie. Tal cual. Eso sí que, cuidado, que es lo que hablábamos antes, lo de cómo promediarse. O sea, tienes que hacerlo muy bien y tener, o sea, aparte de tener constancia, tener, por decir así, suerte. Sí, la suerte es importante. Ahora mismo hay tanta producción que es muy complicado diferenciar cuál es bueno y cuál es malo dentro del nivel que está empezando. Pegar un pelotazo, tener suerte de que de repente se te pegue uno. Pero es eso lo que dice Martín, o sea, si tú eres constante, es más fácil que tengas suerte. Si un beat se promociona por varios canales y todo eso, es más probable que pueda pegarse. Tal cual. Entonces, está bastante bien. Pues nada. Cerramos aquí. ¿Algo más que quieras? ¿Quieres te traer algo más de este tema? ¿Alguien en el chat que quiera comentar algo? ¿Alguna pregunta? ¿Qué quiera decirle algo? Estamos abiertos a que digáis algo. Antes de cerrar con la última sección. Podemos hacer... ¿Qué hiciste aquí? Ah, yo he decidido ir haciéndola. Y luego... Vale, vais poniendo las preguntas en el chat o agradecimientos o lo que sea. Yo tengo que permitir aquí una. Una polla que es Music. ¿Quién es? Sarmiento. Hostia, el Andrés. Es colega mío. Sí, Andrés Sarmiento. Puede ser él, ¿eh? Es un pobre. Sí, es Andrés Sarmiento. Claro, sí. Entonces, tenemos una última sección que es Canción de la Semana. Que es una canción... O Beat de la Semana. Bueno, claro. Damos excepción. Aquí puede ser Beat de la Semana. Sí. Pero... ¿Qué es? La canción que más te representa de la semana. No tiene que ser la que más has escuchado. Que bueno, que puede ser. Pero bueno. Es la canción que tú digas, oa, esta semana se va a sonesta. Buah. O sea, no la sé. O sea, claro, para nosotros es Semana porque es una de las semanas. Sí. Pero en plan, una canción que ahora mismo tú digas... Que esta me representa. Buah, es que ahora no se me ocurre, tío. Piensa alguna. Piénsalo bien. Puedo mirar alguna que tengas. Claro, claro. De hecho, nosotros lo que solemos hacer es entrar lo que es en... En Spotify. En Spotify. Vamos a la parte... Yo, por ejemplo, voy a la parte reciente. Y claro, de repente veo que tengo la misma canción cuatro veces. Y digo, ah, bueno, pues... No, pero... A ver. Yo tengo una muy clara. No, la mía ya está clara. La pongo ya. Bueno, como llevamos dos semanas sin podcast... ¿Qué saludación? Salió el álbum de Mora. Salió el álbum de Mora. Y... Uf, esa cara. ¿Qué pasa? No me gustó, tío. ¿No? Yo soy muy fan de Mora y me decepciono. Yo soy súper fan. Y te juro que la tengo en bucle. En plan, tengo el álbum en bucle. Yo creo que lo escuché. Buah. Yo creo... De hecho, si te soy sincero, queda aquí dicho. Quiero ver luego el mítico rewind, ¿sabes? Donde te ponen las canciones y todo el rollo. Yo creo que va a salir que la canción... La que voy a poner ahora, la canción que voy a poner ahora mismo, va a ser Inmigración del Año. La mítica que te pone, has escuchado. No sé cuándo, te juro que va a ser esta. Puedes verla ahora, si quieres ver cuál es. Yo es que no tengo, no quiero hacer esas cosas. ¿No? No, porque... ¿Te esperas a final de año? No, por mucho que haces lo de informática, estás dando tu cuenta de Spotify a una red de terceros. Me acaba de joder la vida. Me acaba de joder la vida. Esto es como lo de Twitter. En Twitter lo mítico de... Este es tu cartel de festival de no sé qué. ¿Te suena? No, yo no uso Twitter. En Twitter hay una cosa que... Bueno, ahora, antes de poner la canción, vamos a dar una explicación de ciberseguridad. En Twitter hay una cosa que se suele llevar, que son como carteles de festivales, en los que se conecta tu cuenta de Spotify y entonces, de repente, es tu cuenta de Spotify y tu cuenta de Twitter. No. Sí, algo así. Y entonces, conectas la cuenta de Twitter y la cuenta de Spotify. No sabes la de gente que me tiene a un lado diciéndome, no puedo entrar a Twitter o no puedo entrar a Spotify. Y luego, yo, como listo que soy, cojo y voy a entrar a su Twitter y veo. Las publicaciones recientes, mi cartel de festival y pone, título, mora, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, le mando mensaje diciendo, eres imbécil, pusiste tu cuenta y tu contraseña de todo. Es que voy a dejar caladísimo, ¿eh? Sí, porque yo lo de... ¿Cómo se llama? Reci... Que es como un recibo. El recibo de la estancia. ¿Tú lo hiciste? No. ¿No? No, no, no. Pues yo sí, tío. ¿Y qué haces? Lo quería hacer, eh, lo quería hacer. No te dejó. Vincular la cuenta de Spotify. No, nunca lo hablo. Ah. Yo, me da mucho pánico. Me da mucho pánico esas cosas. Y venderla, vender una cuenta de Spotify. ¡Qué jodienda, eh! Que tengo casi 2.000 canciones en favoritos. Te lo hacen el 1, imagínate. Tienes la cuenta de Spotify. Tengo 10. Claro, pues yo tengo mi... Donde meto casi todas es en canciones que me gusten. Luego hago playlist. Tú imagínate que tienes... Que tienes... Es 1, día 1 de mes. Sí. Se ha cobrado tu mensualidad de Spotify Premium. Pero no puedes entrar. Y de repente, pues te pillan la cuenta. Saben que es día 1, ya pagaste. Pagaste este mes. Deja pagado. Hace el clean de la tarjeta. Vale, ya está. Tú ahora mismo, si desvinculas y quitas lo que te paga el mes siguiente, tienes todo este mes aún de... Sí. Es como el gimnasio. Dejas de pagar, pero puedes ir lo que queda de mes. Pues es esto. De repente, te quitan la cuenta y venden como mes de Spotify por 2 euros. ¡Qué cabrón es! Buenos días. Bienvenidos al mundo de todo lo que... Pues nada, me han robado, macho. Lo malo, lo malo. Cuando lo sabes, vives... Yo vivo cagado con cada link, cada cosa. O sea, imagínate lo mítico de entradas para discotecas y así. De repente entrar y que sea la misma propia página la que te pida el dato de la tarjeta. Me da pánico. Yo no pago en esas cosas. Porque me da pánico. Estás poniendo... No hay un servicio externo certificado que te cierre esto. Vaya fin de podcast. Perdón, ser más tan... Pero bueno, conocimiento para todo. Hoy la gente se va a dormir con algo nuevo. Es bueno, el consejo es bueno. Vamos a ir con la canción que es Pide, de Mora y Reinau. Que voy a poner ya la parte de... ¿Qué opinas del beat? Sé cuál es. Voy a poner ya la parte de... ¿Cómo se llamaba? Pide. Pide. Está más rica que la red. Está guapa esa. Dios, ahora estoy escuchando el beat. Me vas a dar una trama. Te juro, la acabo de dar y en vez de escuchar la letra estoy escuchando el beat. Ya te jodís las canciones. No es así. Y yo lo de Spotify. Te vas a volver a hacer un recave de Spotify en tu vida. Joder, no, nunca más, eh. Es lo que hay. Ahora ya, total. A ver, también hay técnicas para hacerlo. Es un vídeo que yo tengo que buscarla. Hay técnicas para hacerlo, también te digo. Sí. Puedes hacerlo y luego desvincularlo. Si lo haces así, no hay problema. De puta madre. Pues luego lo desvinculo. Me enseñas ahí. ¿No estás preparado, Villa? Está escuchando lo mágico. Yo... Lo tienes iniciado. Pero, ¿y hay que explicar por qué es tu canción o no? No, no, no. O sea, si quieres dar una explicación, dale, pero no... Fue una semana muy fiestera, eh. Demasiado. Demasiado fiestera. Creo que se nota mi voz. Yo estoy reventado. Yo creo que... Y lo que queda, boom. La mencionamos antes, la canción. Uf. La de la que tiene guitarra. Uf. Qué metido. Buah, vaya palo, vaya palo. Es un palo, tío. Dale moco a todo lado. Dale, no. No sé por qué estoy con la mafia del amor. Pof. Uf. Madre mía, se trató todo. El de 808 y Chapeadora. Cualquiera de esas, pero... A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Está, te amo, this is amor, looking like this, enganchado. La rompéis con teca. Gente trata como yo, fuck telephone. ¿Pero cómo se llama el álbum? 808, Chapeadora. ¿Sabes lo que es el 808? No. Así de, hablando de producción. Sorprendente. Son los bajos. ¿Sí? Sí. ¿Tú me viste en Instagram cuando me llamaba? ¿Te acuerdas? Eh, guille... Guille.808. ¿Sí? Sí. Los bajos de... O sea, los bajos de un beat se llaman 808. Pues buena forma de cerrar, ¿eh? Muy elegido. Bueno, pues pongo te amo porque me parece no sé lo que más. Como la primera del álbum, pues la primera la escucho. En la discoteca bailando pegado, todo el mismo vaso, te amo. Bueno, ya está. Bueno, pues fuera de esto, ya hemos acabado con todo. Así que nada, si no te lo hayas pasado muy bien. Me pasé de puta madre, un placer. Un tiempo tranquilo. Vi ya sacado sin batería en el ordenador. Y pues nada, el próximo martes... ¡Miercoles! ¡Miercoles! El próximo miércoles. Próximo miércoles, nuevo podcast. Aún me está acostumbrado. Fiesta de bienvenida. Half-Tag 29, ya tenéis lo que es, quienes vienen. Cam vs. Newton. Sé que no sabéis lo que es, pero bueno, os espero una sorpresa. Y el nuevo spot. Bueno, realmente este es el nuevo spot. Este va a ser el nuevo spot. A este tenéis que iros adaptando porque este va a estar en muchos, muchos, muchos. Y voy a estar jugando con la silla toda la... Y esperemos mejor la iluminación y que esto de repente cada vez sea mejor, mejor y mejor. Así que nada, dicho esto, nos vemos el miércoles que viene en el hashtag 29 TalkingTagers. Suscríbanse y tenéis un Amazon Prime. Buenas noches. ¡Chao a todos! ¡Chao a todos! ¡Chao a todos! ¡Chao a todos! ¡Chao a todos!